El presidente municipal de Purépero, Constantino Martínez Hurtado, falleció el pasado 31 de mayo, esto a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía años. El síndico municipal Mario Alberto Amezco Esquivel, en entrevista para Nuestra Visión Noticias, reconoció la labor que el alcalde realizó al estar al frente de la administración y se comprometió en seguir trabajando para beneficio de los habitantes de Purépero. Sí, mira, desgraciadamente el ciudadano presente municipal, Constantino Martínez Hurtado, ya ha padecido de una enfermedad de cáncer desde hace ya algún tiempo, y pues desgraciadamente ya ayer llegó el final. Por aquí hemos estado todos los funcionarios, empleados municipales, los empleados sindicalizados, todos han hecho presencia. Sí, así es, así la marca la ley orgánica. También, primeramente debemos de realizar una sesión de cabildo para tomar la determinación y que posteriormente el Congreso la ratifique, la vale sin parar. ¿Qué es lo que a usted le queda de este alcalde? Su espíritu de servicio, su dedicación al trabajo, su labor para gestionar, bajar recursos, ¿no? Fue un incansable, mi admiración para él. Claro, vamos a seguir, primeramente ahorita nos vamos a empatar, sino de todos los asuntos pendientes y vamos a seguir la línea. También quiero agregar, sino que el día de ayer tuvimos acompañamiento de varios presidentes municipales, gente de Morelia, de algunas secretarías también estuvieron por aquí presentes. Agradecerles a todos ellos y nos apoyo. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias!